Pecados ¿Qué tal? Dos miradas, un solo latir Un amor que se empieza a sentir Voces que nos dicen bienvenidos Unidas a un solo latido Parece que mi corazón Se está sintiendo enamorado Cresce un sentimiento alrededor Nos sentimos tan llenos de amor Solo fue cuestión de una mirada Y se alinearon nuestras almas Es claro que nuestro destino Estaba escrito el encontrarnos Cada vez más fuerte en poco tiempo Unidos en un sentimiento Nos va latiendo el corazón Estamos cerca De corazón A corazón Enamorándonos Se sienten bien Las emociones De encontrarnos en un beso Y en un solo latir Pecados Vuelven a sentirse al interior Maripositas del amor Se hace chinita nuestra piel Cada vez más fuerte en poco tiempo Unidos en un sentimiento Nos va latiendo el corazón Estamos cerca Estamos cerca De corazón De corazón A corazón Enamorándonos Se sienten bien Las emociones De encontrarnos en un beso Y en un solo latir De corazón A corazón A corazón Enamorándonos Se sienten bien Las emociones De encontrarnos en un beso Y en un solo latir